Bienvenidos a EN de Noticias en Nacionales. Misión Comercial de República Checa explorará negocios en Nicaragua. Los empresarios llegarán a Nicaragua el próximo 12 de abril, indicó la Estatal Agencia Oficial de Promoción de Inversiones y Exploraciones de Nicaragua, ProNicaragua. Cruz Roja lamenta que trabajador haya robado teléfono de María Angélica Chamorro. Hemos tomado las medidas administrativas necesarias para que hechos similares no vuelvan a ocurrir, indicó la institución en un comunicado. En Internacionales, Paraíso sin Papeles, nueva campaña turística de Panamá en medio de escándalo. Es el momento de enseñarle a la gente las maravillas naturales y culturales que tiene Panamá, ahora que los ojos del mundo están sobre nosotros. En Deportes, Barcelona define que Neymar puede ir a los Juegos Olímpicos, pero no a la Copa América. La Copa América Centenario se disputará en Estados Unidos del 3 al 26 de junio, mientras que el torneo de fútbol de Ríos será entre el 3 y el 20 de agosto. Y en fama, Gerardo Ortiz es citado a declarar por las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de Jalisco, México, ha citado al cantante a declarar acerca de la propiedad donde grabó su polémico video, Fuiste Mía. Para estas y otras informaciones, visite el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.